4. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió, ¿dónde están dos o tres? Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió, ¿dónde están dos o tres? Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh, Cristo mío, haz en mi alma un altar, para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida, y así saciar mi pobre corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús, si el fundamento de mi vida eres tú? Tú me has librado del pecado y de la muerte, ¿cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Oh, qué bueno es el Señor, jamás olvidaré lo que Él hizo por mí. El Señor los bendiga.